El verso del abuelo Felipe El rey poderoso al lado de una sierpe está Un caballero con su copa y de palo una mujer Toma mujer esta copa, que con mi maza y caballo te he de regalar Un doblón que el rey valiente me ha dado Al pie del pino, a una fuente un rey baja a beber sediento Una mujer se lo impide y un caballero le ofrece dinero Un caballero valiente a una mujer da dinero Y el rey cobarde le ofrece un vasito de agua lleno